¿Cuántos años tienes? Mi tío. Carlos, coméntanos, ¿cómo será tu llegada a Melgar? ¿Cómo fue el nexo para el turismo en ese conjunto originario? Yo estuve en Estados Unidos con el entrenador. Mi entrenador fue Paco Valencia. Y ahora que se ha abierto el libro Paco, me recomendó y el profe Arrinosa me dio la oportunidad para hacer una prueba. Revisando la trayectoria que has tenido, ¿tienes la oportunidad de jugar en China si te vienes en México? ¿Qué opinas de los 12 años? Sí, exactamente. A los 16 me fui a... Bueno, a los 12 me fui a los 12 años. A los 16 me fui a México. Hasta los 20. Y fui a Estados Unidos a jugar 6 meses. Ahora Carlos, también el hecho de... ¿Cómo has recibido el grupo en el primer día de entrenamiento? No, todos muy amables. Muy este... Muy este... Muy bien. Me he sentido bien. No he sentido ningún rechazo. Así que... Muy contento de estar acá. Muy contento. ¿Estuvo usted a inicio de ese año jugando al fútbol? ¿O estuvo de par? ¿Qué estuvo haciendo por este tiempo? No, sí estuve... Hasta marzo que... Se vendió el club en Estados Unidos. Y... Cambiaron a toda la gente. Entonces, este... En ese momento ya... Todos los equipos tenían... Sus... Sus... Jugadores. Y fue muy tarde para que yo pueda... Ir a otro equipo en la MLS. Y acá ya estaba como que... Cerrando. Y era difícil de encontrar un club también. Entonces, tuve que esperar hasta agosto. Solo estuve entrenando con... La reserva del Cristal. Por dos meses. Y nada más. ¿Y qué le dijo Juan Máximo Reynoso? ¿Perdón? ¿Qué le dijo Reynoso? Eh... No, me preguntó en qué jugaba. Que... Dónde jugaba, perdón. Y... Este... Lo que él necesita. Lo que él necesita y... Y... Que más sea todo lo que tenga. ¿Está cuando suba al fútbol? Sí. ¿Cuándo se dedica? ¿Cuándo se dedica? ¿Cuándo se dedica? Eh... No sé. Todavía ahí me va a avanzar. Claro.